Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo, como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo que es poeta, y sus versos se escribió en los muros y en las puertas. Con sangre, rabia y amor, yo soy de un pueblo orgulloso, con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso, y aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido, que entrefusir y cantar, que de tanto haber sufrido, tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos, que han querido separar, porque saben que a un pequeño, juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo reciente, pero antiguo su dolor, analfabeto. Esta vigente, medio siglo en rebelión, yo soy el pueblo que un niño, en mi quinomo soñó. Soy del pueblo de Sandino, y Benjamín Celedón. Yo soy de un pueblo sencillo, fraterno y amigo, que siembra y defiende su revolución. Es despertar y romper el bozal y las cadenas. Es conjugar y sentir, es conjugar y sentir, el verbo amar sin frontera. Es conseguir que la luna, nos dé su pan y su beso. Cuando libremos la tierra, del que encarcelan los sueños. Es escribir en el libro del pueblo con sangre y fuego, los nombres de los anónimos, forjadores de esta siembra. Es hablar de la esperanza y del amor que nos cuesta, hacer crecer en el vientre de la historia nuestra huella. Es la razón, el lenguaje del hombre y su libertad. Que aunque tenga que matar, el amor, el amor es su objetivo. Que el corazón animal, que llevo de hombre imperfecto. Como un pájaro ha enrumbado amor, su vanidad hacia tu pecho. Por eso he de concluir sin que mi guitarra duerma. Que ningún golpe es mortal si no se teme a la muerte. Que el desvelo por estar, en guardia y en la trinchera. Es oficio del que ama, aun en tiempo de guerra. Por eso he de concluir sin que mi guitarra duerma. Que ningún golpe es mortal si no se teme a la muerte. Que el desvelo por estar, en guardia y en la trinchera. Es oficio del que ama, aun en tiempo de guerra. Aún, aun en tiempo de guerra. Aún, aún compañero, aun en tiempo de guerra. Aún, aun compañero, aun en tiempo de guerra. Pero también vamos a decir que Uruguay vencerá. Si Nicaragua venció, si Nicaragua venció, el Uruguay de Raúl Sendik, el Uruguay de Líber Sereñi, el Uruguay de José Artigas. Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar, que esta tierra es de nosotros, si no del que tenga más, que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, a alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar, que esta tierra es de nosotros, y no del que tenga más. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! Es libre como el agua y como el viento, esta canción viene del pueblo. En labios de estudiantes y de obreros, suena ardiente anunciando un tiempo nuevo, escrito de protesta y descontento. El maestro lo dijo, patriarcalo de sacrificio, esta canción es un grito de amor y decisión, para luchar, hasta lograr, la libertad, mi decisión, para luchar, hasta lograr, la libertad. Esta canción es diferente, no siembra soledad entre la gente, es un lazo de amor, es un encuentro, del hombre de la calle con su sueño. Esta canción es diferente, tiene pasión y tiene fuego, es libre como el agua y como el viento, esta canción, esta canción, viene del pueblo. Esta canción, viene del pueblo, esta canción, se va pa'l pueblo. La flor más linda de mi creer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Tiriangüita, sangre de Tiriangén, ay, Nicaragua sos más dulcita, que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. ¡Viva Nicaragua Libre! Cantando todos. ¡Ay, Nicaragua, Nicaragüita! ¡Ese es el pueblo de Nicaragua! La flor más linda de mi creer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Tiriangén, ay, Nicaragua sos más dulcita, que la pielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragua, yo te quiero mucho más. ¡Ay, Nicaragua, 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 la flor más linda de mi creer, abonada con la bendita Nicaragua, 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 y rejojo, abonada con la bendita Nicaragua, y abonada con la bendita Nicaragua, que la pielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragua, Yo te quiero mucho más, pero ahora que ya sos libre Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Y en la madrugada del 23 de julio de 1961, Nicaragua, atrañada por Sandino, dio a luz un primogénito, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Con un chilotito tierno, pulgurante bajo el sol, nace el Frente Sandinista, mazorca y espina de liberación. Cada grano fue una bala, para conquistar la paz, y levantamos la milpa, para la tapizca de la libertad. Como un chilotito tierno, pulgurante bajo el sol, nace el Frente Sandinista, mazorca y espina de liberación. Cada grano fue una bala, para conquistar la paz, y levantamos la milpa, para la tapizca de la libertad. Y levantamos la milpa, para la tapizca de la libertad. Como un chilotito tierno, pulgurante bajo el sol, nace el Frente Sandinista, mazorca y espina de liberación. Cada grano fue una bala, para conquistar la paz, y levantamos la milpa, para la tapizca de la libertad. Y levantamos la milpa, para la tapizca de la libertad. Sembraré las palabras, que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los sacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semillas, de la vida. Será un dulce racimo, y en el mar de la suma, nuestro vino. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales. Luna nueva, cuando tenga la tierra, formaré con los grillos, una orquesta, donde canten, los que piensan. Cuando tenga la tierra, cuando tenga la tierra, te lo juro, semillas, de la vida. Será un dulce racimo, y en el mar de la suma, nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo. Seguiré atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima, y por fin te veré. Campesino, 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 campesino. Campesino, 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 cuando tenga la tierra, le pondré la luna, el almacenillo. Y saldría a pasear con la salva, y hacer silencio. Y los hombres, y las mujeres que vivan. ¡Cantaré, cantaré, 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 cantaré. ¡Hasta la vista, compañero! ¡Gracias! Cantaré, cantaré